Seguimos aquí en Modo Opinión y ahora los comentarios de mi compañero Evariste. Gracias Julia, gracias a todos los que nos están escuchando, viendo por todas las plataformas de Sol 106.5, la más interactiva. Y eso que decía en su comentario nuestra buena amiga Julia Muñoz Alegre, sería muy bueno que los líderes hayan tenido la oportunidad de haber visto este magnífico libro que se convirtió de My Wallace, una mirada a nuestro mundo, 50 años de futuro, 69 entrevistas con las principales figuras de todos los ámbitos del quehacer humano, empezando por la de Vicente, vicepresidente de Google y todo lo que tiene que ver sin utilizar el término en ese momento, que no entiendo por qué no lo usaban, si está desde 1936 o 1959, 56 perdón, lo de la IA, que es uno de los retos más grandes que tenemos los seres humanos. Hoy estamos entrando en el equinoccio de primavera, de otoño, esperemos que ya el calor empiece a bajar en la República Dominicana. Felicitar a nuestra querida y apreciada Primera Dama de la República, Doña Raquel Albaja, a mi querido profesor y hermano querido Fidel Casilla, a mi querida magistrada Carolina Estel Reyes y también a Elías Muñoz y Alejandro Barón, que están de cumpleaños en esta semana. Yo me quiero referir como abogado y también como presidente de una corriente jurídica a una discusión que han entablado dos buenos amigos, colegas, Cándido Mercedes y el buen amigo Julio Curi, con relación a la vacante que se ha presentado luego de que el alcalde de La Vega haya decidido no seguir al frente luego que el presidente de la República le haya designado como ministro de Deportes, la vicealcaldesa, al renunciar a la asamblea de regidores, momentáneamente ha decidido quién está al frente de esa alcaldía. Una discusión que está bien clara, utilizando siempre la lógica jurídica, que es el elemento indispensable que los peritos en la materia de leyes, como somos los abogados, tenemos que siempre tener presente. La ley vigente en la República Dominicana, con relación a los municipios, data del 2007, la ley 176-07, amparada en la constitución vigente de ese momento, del 2002, que viene esencialmente siendo la constitución de 1966, que después tuvo una reforma en 1996. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con relación al tema si la ley electoral ni la ley de partidos políticos establece algo contrario, que son leyes con la constitución vigente, que no es obviamente la del 2010, aunque es la que el patrónimo principal, que es la constitución del 13 de junio del 2015, la que está vigente en la actualidad, que esencialmente es la constitución del 2010. Por lo tanto, la única interpretación más cercana a cuando se hizo esa ley y que manda la constitución es la constitución del 2002. Por lo tanto, si amparado en ese sentido el jefe de Estado, que la República Dominicana, como sabemos, es el sistema presidencialista, que a diferencia del sistema parlamentario y la monarquía parlamentaria, que el jefe de Estado y gobierno no está consolidado en una misma persona, en el sistema presidencialista es así. Y la constitución le da esa potestad al presidente de la República para que pueda tomar esa decisión de poner al sucesor, porque la constitución, que está bien claro en ese sentido, y cuando se hizo esa norma, que establecía eso, y el legislador, en este caso el asambleísta, no intervino esa parte de la constitución anterior, lo que está más claro es ese elemento, y por lo tanto, utilizando los establecimientos que las normas nos dan, le da esa potestad al presidente de la República para hacerlo. Por lo tanto, esa discusión se puede llevar hacia donde quiera llevarse, pero al final de cuentas, la lógica, el derecho, los principios jurídicos mandados en nuestra constitución con lo que tiene que ver con los derechos civiles y políticos a partir del artículo 37 y siguientes, y específicamente en el artículo 40, numeral 15, hay un principio de aforismo jurídico que dice que la ley no puede mandar más de lo que manda, ni prohibir lo que no está prohibido. Y por lo tanto, en ese sentido, el presidente de la República, Luis Abinader, tiene esa decisión. Si es una consulta jurídica que se quiere tener, la mayoría de los juristas entiendo que van a estar sintonizados con lo que yo estoy diciendo. Así que vámonos a la pausa, Romer, y luego de inmediato venimos con el entrevistado del día de hoy.